Respecto a lo que dijo el concejal Zacconi, que es alguien que se sentó en un escritorio e hizo este proyecto de ley, debo decirle que esta misma práctica se desarrolla en otros países donde ya han, bueno, acá tengo Rusia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Sudáfrica, Francia, Uruguay, varios países a donde esto ya está en práctica y no es algo que se le ocurrió a alguien. No es una bajeza, para mí bajeza es no hacer todo lo posible para que algo que sigue sin humanos suceda. Para mí bajeza son esas palabras que dijo el concejal Zacconi. Así que dicho esto, nada más señora Presidente.